Bienvenidos a todos los colegas que nos acompañan en este encuentro. Comencemos preguntándoles, ¿conocen el enfoque comunicativo? El enfoque comunicativo es precisamente la posición que asumimos en el aula frente a una situación, en un contexto determinado, frente a un texto y que no precisamente va a ser el análisis solamente de elementos como la gramática, como la sintaxis, como el léxico, sino que va a ser el conjunto de todos estos elementos en función justamente de una posición constructiva del estudiante frente al texto, donde cada uno de ellos debe interactuar, donde debe ser parte del texto, donde va a aportar su cosmovisión alrededor de lo que está ampliándose en este texto. Pensemos, ¿qué son las competencias comunicativas y lingüísticas? Pues sencillamente van a ser el conjunto de habilidades que vamos a saber utilizar en un contexto determinado y que va a poner en posición constructiva y comunicativa al lector. Definamos a continuación los diferentes componentes que debemos tener en cuenta en las competencias comunicativas. Inicialmente tenemos la competencia lingüística y es precisamente saber usar los diferentes niveles de la lengua. Estos son morfológico, sintáctico, lexical, semántico y fonológico. Tenemos también las competencias pragmáticas y es específicamente saber usar en cada texto, en cada momento y saber incluso reconocer las funciones que presenta algún texto. Tenemos, por ejemplo, la función apelativa, la función referencial. Tenemos que saber encontrar este tipo de funciones para demostrar verdaderamente que la comunicación es pragmática en cada texto. Y no podemos olvidar la competencia comunicativa, justamente ver la relación que hay entre el receptor y el emisor. Ese contexto va a facilitar poner al lector en una posición constructiva ante la sociedad, ante el texto y justamente en una posición reflexiva. La competencia comunicativa integra a la competencia lingüística y a la competencia pragmática. Debemos lograr que todos estos componentes se vean justamente integrados en la posición del lector frente al texto. ¿Por qué debemos basarnos en el enfoque comunicativo? Justamente porque debemos lograr que nuestra aula sea un taller no solo donde se aprendan contenidos, sino donde el enfoque comunicativo sea la prioridad del aprendizaje. Donde nuestros estudiantes aprendan a comprender un texto, a construir significados, donde nuestros estudiantes sean capaces de estar frente a una situación comunicativa e involucrarse con el texto, ser parte de él y resolverlas desde un punto de vista óptimo. Y recuerde docente de lengua, el lenguaje es la ciudad para cuya edificación cada persona ha aportado un granito de arena. Gracias. 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 Gracias.